Ver TV GS, también por YouTube, Ver TV Venado GS, y en Instagram, ver.tv Acá estamos de regreso, estamos con invitado, con Germán Mastri, a quien le agradecemos la visita. Primera nota, ¿no? ¿Postelectoral o oíste alguna cosa? Sí, primera nota, postelectoral, primera nota. Gracias por la invitación, Juan. Saludos a toda la audiencia de Ver TV. Bueno, ya pasaron algunos días, digamos, ¿no? De lo que fueron las elecciones. Lo charlábamos en la previa, que hicimos algunas notas. Un escenario que pintaba complicado para el peronismo claramente en la ciudad. Y bueno, de algún modo se terminó ratificando en las urnas, ¿no? Sí, se ratificó en las urnas. Una elección complicada tuvimos en las primarias. Nosotros no tuvimos la cantidad de votos que esperábamos en la primaria. Cuento todo, como siempre. Sí, sí. No, como nunca sé. Sí. Pensábamos dentro del justicialismo que iba la elección nacional, nos iba a traccionar en un poco más de votos. Y bueno, también fue una elección para Venado Tuerto, una elección donde el justicialismo no cosechó la cantidad de votos que esperábamos. Y después, bueno, una elección complicada en las generales provinciales, donde dentro del justicialismo o el frente, dentro de todo, no sumó lo que esperábamos en ninguna de las categorías, ¿no? Digamos, fue una gran elección de Pujaro, una gran elección de Enrico, una gran elección de Echarela, donde, digamos, se unificó un voto de lo que es la unión del PRO, el radicalismo, el socialismo. Entonces, bueno, creo que el vendaval nos agarra. ¿Se toca fondo, digo, hoy, para el peronismo, en Venado Tuerto, por lo menos? Después vamos a hablar del escenario, de lo que pasa con el peronismo en otros lugares, como bien lo planteaste. Pero, digo, me quiero focalizar en Venado Tuerto. ¿Se toca fondo, digo, porque es una situación nunca vista? Digo, que de cinco bancas el partido no logre ninguna de las que estaban en juego. Sí, no se logró ninguna de las bancas. Y el tocar fondo como frase hecha yo no la tomo. Creo que siempre hay que mirar la política desde el punto de vista positivo, desde la construcción. Digo, el tocar fondo también como punto para empezar, para volver a despegar también, ¿no? Digamos, los que hacemos política tenemos, creo, la obligación de ser positivos, ¿no? Porque hacemos política para transformar las cosas, para mejorar realidades. Y los diagnósticos tienen que ser, en esto, la mayoría de las veces, positivos, ¿no? Comparto esto, ¿no? Creo que tenemos que construir alternativas, ¿no? Y en la construcción de alternativas, o no pude, o no supe, o no lo pude realizar, ¿no? Y creo que eso es fundamental, ¿no? Yo siempre soy de los que piensan que si uno es responsable de llevar adelante una campaña o el grupo político te pone, para encabezar una lista, vos tenés, uno tiene gran parte de las responsabilidades, ¿no? No la tiene el peronismo en general. Yo creo que siempre el candidato es, y más para el peronismo. Sí. Sí, sobre todo a la hora de quién paga la factura, ¿no? Claro, sí, más para el peronismo. Pero son datos de la realidad, ¿no? Yo creo que el esquema es así, y está bien que sea así, porque, bueno, creo que el partido es así, y bien se construye de esta manera. Ahora, hubo un partido ya fragmentado en las primarias, cinco listas de concejales en Menado Tuerto, dos listas de intendentes, una interna a la cual vas y la ganás, digamos, ¿no? Después vemos si con más, con menos votos, pero, digamos, las ganaste. Y la sumatoria del peronismo, sin que le sobre nada, uno dice, bueno, si repetía esa sumatoria, llegaba una banca probablemente, quizás, o peleado una banca hasta el final. Digo, ahí no se pudo retener, ahí perdió 1.700 votos el peronismo entre las PASO y las Generales, digamos. Ahí, evidentemente, no hubo una cohesión, no hubo un trabajo conjunto. Y, de hecho, quedó bastante claro en la campaña, digo, se te vio bastante solo, ahora ya, pos-elecciones, ya lo podemos decir abiertamente, digamos, ¿no? Inclusive estuvo Sebastián Roma acá la semana pasada y decía que hace dos años, incluso le vio algo muy parecido, que se disimuló porque entró, digamos, ¿no? Porque pudo llegar a ser concejal, pero que también se sintió muy solo hace dos años en la campaña. Y que ahora, claro, pero bueno... Había menos líneas internas, yo compartí mucho con Seba la elección, milité mucho esa elección y, bueno, no había un desgaste tanto interno como fue esta elección. Esperemos que podamos superarla, ¿no? Creo que después de la primaria, no me quiero ir de la pregunta, después vuelvo a la pregunta. Después de la primaria, creíamos que la elección nacional nos iba a unificar un poco y no fue tan así, pero uno ve un montón de compañeros del justicialismo que lo acompañaron. No pudimos obtener la totalidad de los votos del justicialismo, pero bueno, se obtuvieron bastantes, ¿no? Votos sumamos, pero no llegamos al objetivo, por supuesto, deseado, querido, de que tiene la banca. Pero si uno analiza, y acá me voy del rol de candidatos y mucho más de politólogo, ¿no? Uno, a ver, para no marear a la gente, Ciudad Futura saca la misma cantidad de votos en la primaria, saca 4.500 votos más o menos en las dos categorías. Sí. El peronismo saca unificados 6.500 votos en la categoría de concejal, 5 listas, como decís vos. Y bueno, Ciudad Futura, intendente, en las generales, saca... Repite lo mismo, sacó lo mismo que en las PASO, 4.500 votos. Y sube 2.000 votos en concejales. Esos votos, muchos se presumen, se puede analizar que eran votos del justicialismo que no nos acompañaron por una cuestión o grupal o personal, ¿no? Pero bueno, son datos de la realidad y que son datos de la democracia, ¿no? Pero, digo, en tu lista había un segundo lugar, un tercero, un cuarto, digamos, y la campaña no se trivió, también nos habló de Janina Ferreira, que era la segunda, o de Ramiro Gambetta, que fue otro que estuvo en la interna, digamos, se trivió. En ese sentido se trivió solo, digamos, no hubo una lista armada que salió a militar. Eras vos, eventualmente alguno te habrá dicho, sí, te vamos a acompañar, pero hasta ahí, ¿no? Pero yo creo que es... No hubo ni una foto, digo, ¿no? Como dato, no hubo una foto de la lista. Sí, lo importante es cómo te ven y cómo te recuerdan. Yo le había dicho a los compañeros después de la elección de la primaria, yo no voy a ser candidato más, digamos, no iba a ser... Si me quedara en el Consejo, entrara o no, ya había dicho que no iba a ser más candidato, se lo había dicho al justicialismo, que no iba a ser a los compañeros, las compañeras que no iba a ser más candidato, que esto se dio por cuestiones, que fui candidato, yo no esperaba la candidatura tampoco, aunque era posible. Pero bueno, tendríamos que haber unificado más la estructura del justicialismo para esta campaña. No se dio, pero bueno, son cuestiones que pasan. Y lo importante es cómo te recuerdan. Yo, si, Juan, yo recibí extrañamente, o no tan extrañamente, mucho cariño en la campaña, que son cuestiones que te quedan, ¿no? Ese cariño de la campaña en muchos barrios, en muchos sectores de la ciudad, no se tradujo en votos, ¿no? Y en la primaria me costó analizar, me costó digerir por qué ese cariño no se traducía en votos y casi que pasó lo mismo en la general. Son cuestiones que afectan más, ¿no? La no transferencia de votos del cariño o lo bien recibido, que somos en muchos sectores de la ciudad, a la transferencia en votos. Seguramente... Es importante eso, es una cuestión... Sí, sí. Yo voy a un barrio, o te invito a ir a un barrio, a una recorrida conmigo, vas a recibir mucho cariño. No lo pudimos traducir, a lo mejor... En votos, claro, sí. Bueno, ahora que por qué, digamos, ¿no? A ver, exactamente. Digo, seguramente en esta semana estuviste viendo, escuchando declaraciones de distintos dirigentes del peronismo, analizando esta situación. Poco. Bueno, te habrás enterado, más o menos, ¿no? Sí, sí, me enteré, pero no... Títulos. Bueno. No notas completas. Concretamente hubo un sector que salió a cargar responsabilidades contra José Freire, contra todo el espacio de pertenencia, en el cual vos, claramente, sos un referente. ¿Cómo tomaste eso? ¿Y en algún punto creés también que había sectores esperando este resultado para tener ese discurso? Primero, yo soy de las personas que piensan que hay que unificar y no romper. La política está de la construcción, desde la construcción, no desde la destrucción. Bueno, y quizás será el momento menos indicado de realizar las críticas, porque tenemos una elección nacional importante y porque también esas críticas lo alejan de todo el justicialismo, ¿no? Yo perdí la elección, ¿no? Si tengo que hablar con cualquier compañero de cualquier línea política es, estoy para ayudar. No voy a ser nunca más candidato, estoy para ayudar a cualquiera de las... Por supuesto, tengo mi grupo político, pero estamos para ayudar, ¿no? No para señalar con el dedo, ¿no? Digamos. Y además, en el justicialismo, ¿qué es eso? El ABC del justicialismo es, las internas se dirimen en una elección, no se dirimen con conferencias de prensa. Yo creo que es la mejor forma, ¿no? En una elección fuiste. Nosotros fuimos, además, fuimos a una elección con una distrital, los fondos de campaña venían de nuestros bolsillos y del bolsillo mío y del bolsillo grupal, ¿no? No teníamos una estructura, gastamos muy poquito. Si analizamos cantidad de votos, inversión, debemos ser los que mejor nos ha ido en esa fórmula, ¿no? De cantidad de fondos invertidos y votos obtenidos. Y bueno, nosó en lo personal, ¿no? En lo personal, invertimos en la primaria y no sabía, digamos, o la ganás o la perdés la primaria y, bueno, decías, bueno, el partido... Si la ganás, después la estructura partidaria es en columna. Algo te va a ayudar para después y, bueno, no. Fijate que no tuvimos... No tuviste ni siquiera la posibilidad de hacer... No sé, de que cuando venía el gobernador Perotti que se acerque, digamos, de poder... Estuvimos con Omar en el hospital cuando vino, pero bueno... Sí, de lejos. Creo que... No, 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 tan lejos no. Estuvimos ahí cerca. Pero digo, no hubo... Pero a ver, hay una cuestión. Bueno, que no es nueva, es de toda la vida, digamos. Viene el gobernador en medio de la campaña a los candidatos propios que tienen en su espacio. Siempre hay un momento, dice, bueno, vamos a sacar fotos, vamos a hacer un video, vamos... Esto no existió en la campaña del peronismo. Ni acá ni en ningún lado, digo, ¿no? Creo que la campaña del justicialismo en general fue más focalizada en individuos y no en proyectos, ¿no? Creo que ese... Bueno, así fue el resultado, ¿no? Ese fue el resultado, pero no fue el resultado óptimo. Pero creo que estaba más centrada en individualidades que en grupos políticos. Totalmente diferente de lo que fue la campaña de los ganadores de la elección. Que, digamos... Sí, sí, se instauró la cosa grupal, que era una pertenencia que... Con una fortuna, digamos, es descomunal la inversión. Si uno iba a Rosario, ve, digamos, no era Rosario, era Puyaro, digamos, todo... Que llegaba a Ciudad Puyaro. Que yo miraría, digamos, para la obtención de fondos, o cómo es el manejo de fondos de campaña, ¿no? Para revisar esas cuestiones que tienen que ver con la... Bueno, se supone que en la ley hay que rendir después, ¿no? Que tienen que ver con la democracia. Pero creo que en esto uno se queda con la tranquilidad que hizo mucho para la política. Para la elección, para que el peronismo saque una buena... Tenga una buena elección. Dijiste no voy a ser nunca más candidato. Ya lo había dicho antes de que no ingresara. Lo ratificaste recién. Digo, ¿este resultado también lo jubiló, entre comillas, a José Freire? ¿Fue candidato? No, pero eso es tu pregunta. No. Fue ausencia, porque estuvo muy ausente en la campaña. Se vivió muy poquito, digamos, ¿no? Creo que... Y además, perdón, en un año donde hubo un montón de cargos a cubrir, diputados, senadores, concejales, intendentes, diputados nacionales, estuvo llamativamente al margen, digamos, no fue candidato a nada, cuando uno... Bueno, es una figura relevante, a dos años intendente, digamos, y llamativamente, no sé si por decisión propia o por lo que sea, digamos, no fue protagonista, digamos. Parte, creo, una decisión personal, parte, una responsabilidad política de él, de estar, por pedido del gobernador, muy cerca de los 365 municipios y comunas. Si una de las mayores críticas de la oposición al gobierno provincial, infundada crítica, tenía que ver con la discrecionalidad en la obtención de los fondos de cada municipio, cada comuna, mil millones recibió Venado Tuerto en la gestión de José Freire y Omar Perotti para fondos para Venado Tuerto, más de mil millones, creo que llevar al secretario de municipios y comunas o secretario de integración y fortalecimiento institucional a un cargo electivo era también para que pasaran facturas infundadas, facturas sobre el cargo y la discriminación de los municipios y comunas no justiciales. Conclusión, volviendo a la pregunta inicial, no lo jubilo hasta el resultado, de ninguna manera. Primero, José no fue candidato y a todos nos hubiese gustado tenerlo en algún cargo electivo. ¿Y ahora cómo sale el peronismo? Porque todo el mundo dice, no, hay que refundarlo, hay que aparecer figuras nuevas. Bueno, ¿quiénes son las figuras nuevas? ¿Cómo se arma eso? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo se refunda un partido en estas circunstancias? Creo que toda refundación de un partido tiene que ver con espacios de militancia. Yo creo que al justicialismo se le pide, el votante del justicialismo le pide mucho más que el votante de otros espacios políticos partidarios. El votante del justicialismo tiene que estar mucho en la calle y la gente lo tiene que conocer y reconocer. Creo que, ¿cómo se llama la cuarta concejal que entró por...? Florencia Edipicio. ¿La conocés? ¿De cara? Sí, ahora por la campaña, ahora porque ganó casi. Claro, bueno, igual le preguntaba... Sé que es asistente social, que trabaja en la municipalidad, en la justicia. Por Florencia, pobre Florencia, por ser concejal, digamos, no quería dar... Sí, sí, digamos, no fue un rostro visible en la campaña y va a ocupar una banca en el consejo. Y sí, yo al que estaba número 3 en la lista lo conozco, digamos, pero el común de la gente no conoce al 1, 2, 3, 4. Al peronismo le pedís eso, le pedís el conocimiento. Las listas tienen que ver, que se armó y se arman desde el justicialismo, también tienen que ver con vecinos y vecinas comprometidos con una realidad, que tengan conocimiento, que tengan militancia, que tengan trascendencia. Nosotros miramos mucho eso en el armado de una lista, ¿no? A los otros partidos no se les pide tanto eso. Bien. Así que la refundación tiene que ver con ese trabajo, esa construcción, con caras también nuevas. Yo no digo jóvenes, digo caras nuevas, puede ser. Y con la ayuda de las caras que siempre estuvieron. Nosotros, cuando yo fui concejal a los 33, 34 años, 35, no me acuerdo, también tenía mucha ayuda de las caras que ya venían militando en el justicialismo. Y hoy, mis mayores amigos, que tienen que ver con los que más comparto un mate, una cena, tienen que ver con nuestros viejos militantes, ¿no? Que son los que nos siguen enseñando. O sea, no hay que tirar a nadie por la ventana, ¿no? Pero por supuesto. La vieja frase. No, no, por supuesto que todos los compañeros... Yo disfruto hablar con los viejos militantes o los antiguos militantes o las personas que militaron desde siempre. Disfruto mucho de lo que más me acerca el justicialismo. Es decir, toda esa pasión que hubo en esa persona que es la que te ayuda a seguir militando. Y uno quiere tratar de seguir con ese espacio de militancia. Te cuento una para un amigo, Emilio. Me llama esta semana, la semana pasada a casa. Me llama a la casa de él, voy a visitarlo, tomamos unos mates, y me dice, Tomás Germán, esto es para vos, unos libros del justicialismo. Histórico, libro del 52, ¿no? Y creo que... ¿Fue un regalo o te mandó a estudiar? No, fue un regalo, fue un regalo. No, Emilio, un amigo, fue un regalo. Y me dijo, muy bueno, está filoso. Me dijo, yo encontré a quien dárselo. Sí. Es tu responsabilidad que nuevos compañeros militen en el peronismo y vas a encontrar dentro de un par de años a quien dárselo. Y es lo que te llena. Bien. Gracias, Germán. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, por supuesto, a toda la audiencia. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales. En Santa Fe, Venado Tuerto, señal oficial, Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel.